Y hoy que pasa gente, bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo un nuevo live, en este caso es una petición vuestra Si, 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 MP7, peso ligero, carroñero, destreza y condicionamiento extremo Es una petición en concreto de mi gran amigo Capitano Hojas, que lleva conmigo desde que yo tenía 15 suscriptores, te lo agradezco mucho Así que va por ti, me has dicho que rusheara a muerte, o sea que no se que partida me va a salir Vamos a intentar bordear, ya que tengo el condicionamiento extremo, vamos a hacer lo que nunca hago, que es bordear sin parar Hoy paso de coger bandera, así que voy a rushear, voy a ir a muerte por aquí A ver que nos encontramos, me ha dicho DaCosta, rushear, rushear, muerte, vamos a rushear a muerte Vamos a ver que nos encontramos, ya tenemos aquí al Franco, aquí a la derecha Ven aquí, Manrel Eh, tío, es que no te había visto Vamos a ver, es un arma Vaya, ¿qué está aquí? Vámonos, ya hay gente en C, vamos a coger C Pues eso gente, que... Este es el primer vídeo que subo con la VIP7, alucinante, increíble La primera vez ¿Dónde estás? Eh, aquí Es un arma que no suelo coger mucho A bordear otra vez Es un arma, ya os digo, que no suelo coger mucho Vamos a ver cómo se me da Madre mía, tengo miedo y todo Es un arma que... me gustan más otras Vamos por aquí Pua, así no llego, no llego Paso La peña, tío ¿En serio? Eh Hostia, hostia, quita, 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 quita Nada más que se le vea la cabecita Ahí, 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 con paire Disparo, voy ¿Qué pasa? Yo también Ayudo Venga, vamos a rodear otra vez La verdad es que esto moro puña que corre Que flipas, tío Perdemos C, el gilipollas está aquí ¿Será capullo? Bien, bien, bien Nos quitan C y el tío en la esquina Vamos que van a salir todos por aquí Ah, pues no Tú, pillace conmigo Vamos a ver La verdad es que este mapa no es muy bueno para llevar su fusil Menos mal que llevo ¡Eh! Menos mal que llevo condicionamiento extremo Yo creo que subiré un vídeo De cuáles son Mis mejores ventajas Para este juego Porque no llevar Dureza Es un poco jodido Si te disparan antes que tú disparas Estás muerto Porque se te va el arma A tomar por culo Eso, eso Tomar B Tomar B Que yo voy a ver si hago limpieza por aquí La peña, tío Fua, ¿qué ha pasado con esto, hombre? Yo necesito un cara a cara ¿En serio? ¿Esto es un chiste o qué, colega? A ver, ¿esto qué coño es? ¡Ey! Lo decía yo Va bien el costo Vamos a tirarlo aquí ¡Hostia! ¡Uh, maniquita! Estoy aquí Lo digo yo No, 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 no No, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí de aquí Esto es con la MP5 Ahora más Digo, MP5 ¡Madre mía, MP5! MP7 ¿Eh? Pues soy un compañero mío ahí ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Pero soy un compañero ¿Pero qué haces compañero? ¿Que se va para atrás? ¡Madre mía, que san nacho, colega! Como siempre con los tontos Siempre me toco con los tontos Lo que hay Es lo que hay ¿En serio, tío? ¡Madre mía, qué mal estoy! Sorry, ¿eh? Sorry Oh, Frankín Ven aquí Me ha cortado el rollo Al loro Como se está hinchando El helicóptero, ¿eh? Ya voy a tener el Warhawk Ya pillo yo Así eso Yo soligo Venga, ya lo pillo yo De verdad Qué gente, tío Perdemos C Claro, voy a tener que ir A coger yo C Hostia, el helicóptero Si no... Porque me ha matado Voy a tener mi Warhawk UAV enemigo en camino UAV enemigo Vale, voy detrás de este Así lo mandan al primero Venga, pasa, chaval Vámonos Tira, tira Coño que te adelanto y todo Tira, tira, tira tú Por ahí Eh Hostias, que tantos ahí, tú Bueno, bueno Madre mía, madre mía Al ataque Muere No Joder, colega Joder Joder Bueno, si me encontráis un poquito la voz Bueno, esto de lejos Qué va, qué va, qué va, qué va Qué va, qué va Hostia, que está ahí esperándome Míralo, míralo Cómo espera, cómo espera Claro Venga, vale Que yo voy matando a la peña, hombre Hostias Dios, este es aquí Y tú La buen dios que me va a matar el portátil Ese tío Lo que yo os digo, eh Os tengo que subir un vídeo Con cuáles son las mejores ventajas Las mejores Bueno, 24-4 Coño, esta que te cagas Está muy bien Está muy bien O sea, porcentaje de 5 y pico, ¿no? Sí, sí, una tasa de 5 y pico Bien, bien, bien Os tengo que subir yo un vídeo Para deciros para mí Cuáles son las mejores ventajas para llevar Porque estas son buenas La verdad es que estas ventajas que llevo ahora Que me ha dicho el capitán Son buenas Pero hay otras mejores Ya os diré en algún capítulo, episodio O lo que sea Ya os diré cuáles son En otro vídeo Y vamos al rollo otra vez, venga Vamos a ir rodeando No, ¿cómo corre esto, por favor? No se para O sea, en el blanco uno sí que estaba OP, eh Madre mía, que no se paraba nunca Ven aquí Ven aquí Toma, patillas arreglas No me te quejas De las patillas ¿Y la peña, tío? Ahí, ahí, ahí está Ahí está Mira aquí, tú Fux de aquí Y el otro Claro Venga, pilla ahora, cabrones Que yo estoy aquí manteniendo C No, no, no ¿Pero tú qué haces aquí en la esquina, tronco? ¿En serio? Pero este salto de pingüino cojo ¿Esto qué ha sido? ¿Habéis visto cómo ha saltado? Pero, tío, ¿qué te pasa en las caderas, tronco? Madre mía, por favor ¿Qué salto que ha pegado? ¿Tú qué vas a tirar? De gracia ¿Dónde está Franco? ¿Dónde está Franco? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Madre mía ¿En serio, tío? Vamos, tío, a coger B, capullos Yo no voy a coger B Yo voy a matar a la peña Mientras que vosotros cogeis B Voy por aquí Tío, luego me va a costar Desacostumbrarme al condicionamiento extremo Este mola, ¿eh? Pero prefiero... ¡Joder! Prefiero la más que la táctica Vamos Ven aquí Ven aquí Anda, genial ese, es que Otro con YouTube La peña se pone YouTube Y se cree que es mejor así Ven aquí Ahora me deja de abandonado ¡Eh! ¡Hostia! ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Ven aquí ¡Vamarracho! Pero coger B, cabrones Coger B Que estoy aquí limpiándome a la peña Coger B, mierdas ¡Hostia, hostia, hostia! Madre mía, madre mía Estoy muerto, estoy muerto ¡Hostia, hostia! ¡Qué mancos! ¡Dios! Madre mía Fruta aquí ¡No, no, 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 no! Vamos, hombre Me mata el que menos posibilidades Tiene de matarme Me mata ese, tío Es que me limpia ¡Franco tirador al fuego! ¡Franco tirador, ven aquí! ¡Franco tirador! ¡Hostia! ¿Dos por el precio de uno? ¡Claro que sí! ¡Eh! ¿Dónde vas, Panrel? ¿Dónde vas? Bailando con lobos Joder, tío Si es que... Tú no moverte de ahí, amigo Tú quedarte ahí siempre Eres más puta Siempre en la esquina ¿En serio, tío? ¿Vamos perdiendo, tío? ¿Pero qué pasa, peña? Bueno, estoy muerto Allí estoy ¿Me voy de aquí? ¿En serio, tío? Madre mía, tío Y se iba perdiendo Joder, 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 joder Madre mía, como tengo la voz ¡Uh! Venga, Wendip Toma las mierdas Toma, desgraciado Tú, también Venga, coger B Que yo voy aquí Vamos, coger Vamos, ahí, ahí Coger B ¡Eh! No, no ¡No! Con lo que me ha gustado llegar allí Una vez que llegue ahí Ya triunfa Pero hace falta llegar ¡Eh! Ya no me va a pasar lo de antes Que me cago en la puta ¡Coger B! ¡Cabrones! Yo no puedo coger bravo Porque llevo condicionamiento extremo ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Tú, hostias? Toma, dos por el precio de uno ¡Eh! ¿Dónde vas tú? No digo yo Pero esto voy a matar a dos Es que no puedo más, tío Perdemos B ¡Vamos, coño! ¡Joder! ¿Me lo voy a quitar a esas dos? Ahora sí, ¿no? Ahora sois muy buenos todos Tú, quita de aquí No, tío, no Tío, pero si estaba delante mío ¿Cómo que luego está detrás? No entiendo, tío ¡Tío! Estaba mirando los mapas, tío Y sí Manqueada Manqueada, sí No tengo excusa A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cobarde? Vaya, vaya Me la juego Vámonos ¡Bien! Me voy Me escondo Me escondo aquí Agáchate Agáchate ¡Agáchate! ¡Agáchate, coño! Regresenme Que no se agacha Me cago en su Y encima perdemos Si es que ya me da Me da igual mi resultado Yo lo que quiero ganar, coño Joder No mueras, chaval No mueras Tengo la 13-14 ¡No! No, chavales No puedo Sorry Sorry, tío Sorry Sorry, tío 47-14 Hostia, proporción de De casi 5, ¿no? No sé Ya está bien La verdad que está bien Lo que más me ha jodido, tío Es que hemos perdido Si encima he sido yo La última baja Bueno, por lo menos He sido protagonista De la última baja Joder, como tengo la voz Por favor, por favor No tómamelo en cuenta No estoy muy chalachero Porque tengo la voz un poco jodida Ya lo notáis Ya, capitán Espero que te haya molado Espero que os haya molado A todos este live He lo que ha salido No he podido sacarme más rachas Es lo que hay Y nada, amigos Hasta la próxima Y adiós No he podido sacarme más rachas